Ha pasado tanto tiempo Y sigues esperándome aquí Sabes que no es el momento Pero solo me quieres a mí Cuántos pasos más Tienes que caminar para Conmigo siempre estar Y cuántas lágrimas Vas a llorar si no te vas Decídete y decide ya Se pasa el tiempo y te da igual Si lo hago bien o lo hago mal Lo sabes, no esperes más Decídete y decide ya Se pasa el tiempo y no intentar Quédate o vete ya Decide cuál será el final